Mundo Curioso. Hola mis amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Con ustedes, Joey Díaz, para presentarte las curiosidades impactantes en este hermoso día. El trasplante de corazón entre un cerdo y un humano será posible en el 2022, incluso ya están experimentando con riñones. Mundo Curioso. Los expertos advierten que llevar mascarillas con el calor podría ser malo. Mundo Curioso. Un celular con una pantalla táctil posee 18 veces más bacterias que un baño público, ay mi madre. Mundo Curioso. Un grupo de científicos británicos han descubierto que las cucarachas son una fuente de antibióticos, ya que en el cerebro de estos insectos se acumulan algunos compuestos químicos tan potentes capaces de eliminar las llamadas superbacterias. Mundo Curioso. Las mujeres sufren más pesadillas que los hombres. Los hombres tienden a soñar con relaciones sexuales. Qué novedad. Mundo Curioso. Los mosquitos no solo te pican, ellos te orinan justo después de absorber tu sangre. Esto para indicarles a los demás mosquitos que ahí pueden obtener alimentos. Qué sabios. Uno de los cuatro coronavirus, un virus conocido como HCOV-229E, se originó en camellos antes de ser propagado a los seres humanos. Contigo, Joey Díaz, comparte este videíto y suscríbete a nuestro canal Mundo Curioso.